Se cumplió la jornada de finales de la tercera parada de la Copa Mundo de Tiro con Arco en Medellín, transmisión que llevó al mundo Telemedellín Sports con protagonismo para Colombia. La cosecha colombiana en el medallero de las finales del arco compuesto comenzó con el equipo conformado por Sara López, Alejandra Osquiano y Juliana Gallego, quienes se colgaron la medalla de plata al disputar la final frente a Estados Unidos. A segunda hora, llegó el momento más épico para Colombia en la jornada de sábado al llevarse la medalla de oro con su máxima representante, Sara López, que en compañía de Sebastián Arenas se colgó la medalla de oro en la categoría Equipos Mixo al vencer en la final a su similar de México por 152 a 150. Y finalmente nuevamente con Sara López en una pareja definición en disputa de shoot-off después de terminar empatadas en las cuatro rondas 145 a 145. En definición a una sola flecha, se llevó la medalla de plata en la prueba individual del compuesto con título para la norteamericana Lico Arreola. Este domingo, con transmisión por Telemedellín, a partir de las 10 de la mañana, será la disputa por los títulos de la modalidad de arco recurvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!